Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar Si la vieras con el sol en la mirada Y esa risa que demanda inventarle una razón Convirtiendo cada pena en fugitiva De su cálida alegría, de su mágica canción Si la vieras como yo la veo Se te apagaría el cielo cada vez que ella se va Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar Y te canta apasionado por hacerla regresar Tiene un carnaval en los ojos y un coro de ángeles en la voz Y en medio de sus manos el latir de mi ilusión Si la vieras dibujándole a la brisa colores de fantasía Y su pelo alumbrando a las estrellas Mientras cada una de ellas la corona al caminar Si la vieras como yo la veo No tendrías más anhelos Que a su lado solo estar Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar Y le canta apasionado por hacerla regresar Tiene un carnaval en los ojos y un coro de ángeles en la voz Y en medio de sus manos el latir de mi ilusión Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar Y le canta apasionado por hacerla regresar Tiene un carnaval en los ojos y un coro de ángeles en la voz Y en medio de sus manos el latir de mi ilusión